Hola chavales, soy Fonse y hoy estamos en un vídeo nuevo de Bless Unleashed y hoy es un vídeo especial porque acaban de publicar el primer parche grande del juego el primer parche con contenido, así que vamos a darle ahí un vistacillo entonces nos dice el 15 de septiembre, que en nuestro caso ya sería el 16 actualización, la mazmorra Night Spire y el boss Void de la araña, de la reina araña ya sabéis, este boss que hay de mundo abierto, pues ahora sale su versión Void entonces nos dice aquí, bienvenidos aventureros, nosotros estamos excitados de anunciar este nuevo parche para el PC el primero dice, y vamos a leer un poco las notas del parche dice, esta actualización introduce la nueva mazmorra y un nuevo boss de mundo entiendo que será la araña pero en su versión Void Twisted Void, Spider Queen, vale un nuevo reto para los jugadores más fuertes, no sé qué, no sé cuánto nada interesante aquí está, nuevo contenido, aquí está la reina Void, la reina araña Void cambia un poquillo aquí nos dice el nuevo boss, o sea, es de nivel 42, está en la cueva de la araña ya sabéis que esto sale aleatorio o cada X tiempo te sale la araña normal o la araña Void ¿qué más nos dice? la nueva mazmorra de Night Spire, Caverns of Wrath requiere nivel 35, es una Time Dungeon y empieza en la semana 38, el 15 de septiembre, así que ya está cientos de años atrás, una Dimension al Rift, bla 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 nada, este es el lore de la mazmorra cambios en la Store, en la Lumina Shop nada interesante nada interesante, cambios en el altar ahora se puede cambiar los Super Blessed Breaths en los Ancien Altar hasta 30 veces al día no está mal arreglamos bugs del Crusader arreglamos bugs del Berserker Blessing del Mago, Lion Heard, Madness of Fire quitan el efecto de vibración cuando caen los meteoritos hola la chavales, por fin, cuando haces una mazmorra y hay un par de magos con los meteoritos de fuego eso no para de moverse tío, increíble buen movimiento han arreglado ahí un bug del maná han arreglado bugs del Priest porque este seguramente se cortaban algunos combos mantener la tecla pulsada para clastear el Radiant Form se auto-casteaba algunas veces y el Protection Sacrifice también por lo que veo Shell of Fight se sorprescaban mientras Shell of Fight estaba activado bueno skill, han arreglado alguna cosilla mantener el skill cancela a los jugadores abiertos y cierra el chat no sé qué, bueno alguna quest han añadido quest de la de la araña de la reina araña Void ajá, muy bien han arreglado alguna que otra han arreglado problemas en mazmorras con Temasu y Chitras el problema donde después de matar al segundo boss Temasu y Chitras en la Dungeon Dream Sky Ruins Hall of the Eclipse los jugadores no podrían moverse ah, por las escaleras han arreglado las escaleras jajaja está bien y un montón de arreglos por lo que vemos en la interfaz muy bien, balance consideramos que el PvP balance, el PvP damage el daño de PvP en habilidades y combos se va a aplicar a lo siguiente se baja el daño en 50% los ataques básicos y en un 70 entre 70 y 85% entre las habilidades entre las skills o sea guau le han bajado en PvP el daño una puta barbaridad lo entiendo también porque hasta ahora era todo one shot de os pero guau increíble menudo nerf al PvP monstruos volcanic weaver de encencala donde pueden atacar stone skull weaver sin ser atacados vale, algún bug algún bug que había ahí en los dragones el marketplace ítems los siguientes ítems no van a estar disponibles para pillar en token redemption NPC ojo, cuidado cuidado que le han quitado ítems fortification en el token redemption cuidado y arreglados más bugs nos van a dar aquí beneficios 7 días de premium por lo que vea no sé qué bueno y muchas gracias bla 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 así que nada os veo en el juego hoy voy a extremear y vamos a darle duro al parche de él porque además se reinician los bosses semanales y vamos a darle un vistazo sin que nada nos vemos dentro chavales suscribiros dadle a like si os gusta y recordad que estremeé en twitch de 7 a 9 casi todos los días o a partir de las 11 hora española venga adeo adeo y y y